La Vuelta a Costa Rica femenina será en octubre. Con dos meses por delante, la pedalista generaleña Alondra Granados enfoca todas sus fuerzas a esta competencia, que reunirá a lo mejor del ciclismo femenino en cuatro etapas. La Vuelta es uno de los principales objetivos del año. Es el objetivo total de la segunda parte del año. La primera parte está conformada un poco más por el campeonato nacional y los campeonatos panamericanos, centroamericanos. Entonces ya la segunda mitad del año es más que todo dedicada a la Vuelta Femenina. Entonces por supuesto que es como esa gran ilusión, ¿verdad? Alondra desde ahora ordena sus prioridades para la competencia, que tendrá etapas en la zona sur del país. En mis objetivos pongo el podio de la categoría sub-23. Sé que la élite está un poquito todavía elevada para mí, puesto que vienen muchos equipos extranjeros, que es la principal dificultad para nosotras. Entonces creo que me enfocaré un poco en tratar de pelear ese podio sub-23. La generaleña llegará a la Vuelta Femenina como campeona nacional sub-23. Desde campeonato nacional para acá he estado con el enfoque de la Vuelta Femenina. Si bien es cierto, esta semana pasada fue la Vuelta Sub-23. Fue como parte de la preparación y bueno, como para ver qué tal estamos, creo que me sentí bastante bien. Fueron días buenos de carrera y aún estamos casi menos de dos meses para la Vuelta Femenina. Entonces bueno, creo que aún hay tiempo para afinar esos últimos detalles y afinar esa preparación. Con la participación de octubre, cerrará un calendario intenso durante 2024. Este año ha sido muy bueno para mí, sin duda con altos y bajos, porque también he tenido momentos que no me siento bien en la bicicleta, pero este año la verdad me he sentido bastante bien. El año pasado, como bien lo dice, no tuve la oportunidad de tener una buena preparación. Creo que este año he estado muy consciente y muy enfocada en el ciclismo. Entonces voy muchísimo mejor preparada y bueno, poner todo en manos de Dios, ¿verdad? Se vienen semanas de fuerte preparación para la generaleña Alondra Granados.